Ante un aparente rebrote del peligroso dengue y de un caso mortal registrado hace unos días en Virú, el gerente regional de salud Víctor Alvarado bajó las revoluciones sobre el tema e indicó que todo se viene manejando de acuerdo a los protocolos establecidos. Cerradas, entonces aprovechamos los medios de comunicación para pedir a la población que apoye, que siga ayudándonos para poder controlar el problema de las infecciones por el dengue, especialmente en Chepén, que es la zona donde más casos hemos tenido. Pero gerente, ¿está llevándose de acuerdo algunas recomendaciones de pronto de la gente de Piura que son las más experimentadas en caso de dengue? Bueno, cada región tiene su particularidad, ¿no es cierto? Entonces, en la región La Libertad estamos trabajando en apertura de las puertas con el apoyo de la fiscalía y la policía. En un inicio estábamos trabajando, pero había un poco de rechazo, ¿no? Entonces, ¿cómo se está trabajando en estos momentos? Con una forma de educación. A su vez, el gerente regional de educación, Rafael Moya, explicó cómo viene llevando su sector el tema del dengue y cómo afectó en nuestra región. Sí, a ver, en el caso de las zonas de dengue, se están fumigando las tres veces, se tiene que estar asegurando, sobre todo en estas coordinaciones estamos con la UGEL-Chepén. En el caso de resfríos fuertes o de presentarse algún tipo de condigencia, la recomendación en toda la UGEL del porvenir es evitar que el niño asista a clases por un periodo de siete días, ¿no? En eso justamente estamos haciendo el recorrido de toda la UGEL con un tema de prevención. ¿Solo en el porvenir? Solo en la UGEL 1, el porvenir, estamos haciendo la recomendación en el caso. Cabe mencionar que en lo que va del año, Piura ha reportado la muerte de 10 personas a causa del dengue. Le sigue a la lista La Libertad, Lambayeque e ICA, con 961, 688 y 617 casos confirmados, respectivamente. ¡Suscríbete!